De acuerdo con el último informe de la Contraloría General de la República, el Producto Interno Bruto presentó una caída de 38.4% en el segundo trimestre del año 2020, con respecto al mismo periodo del año pasado. Es una de las contracciones económicas más altas en Latinoamérica. Cuando uno compara, por ejemplo, el caso de países en el segundo trimestre, el caso de Perú, que alcanza básicamente como un 30% de contracción económica, y otros países, el caso de Colombia y Chile. Todo está relacionado a las medidas tomadas para enfrentar el COVID-19 y que conllevó la restricción de movilidad y la limitación de muchos sectores productivos. Los economistas advierten que si el tercer trimestre también arroja números negativos, podríamos caer en una recesión económica. Va a ser difícil levantarnos, no imposible, y por eso los planes deben ser integral. Yo propongo el presupuesto de base cero, o en base a resultados, para que el presupuesto vaya atinado para mejorar esta potencial recesión económica que enfrenta Panamá. Hay otras opiniones con mucha esperanza en el desenvolvimiento del 2021. La economía crecerá más rápido. ¿Por qué? Porque recordemos que este es un país que depende mucho del comercio internacional. Y la política del nuevo gobierno americano va a tratar de llegar a una cooperación con varios países. La guerra comercial con China quizás se suspenda. Entre las actividades impactadas negativamente están las relacionadas a los servicios personales, comercio, construcción, hoteles, restaurantes, servicios empresariales y la industria. Pero hubo efectos positivos relacionados con la economía interna, esto producto del aumento en los servicios de salud públicos y privados, la producción de arroz, maíz y banano, la pesca, la explotación minera y los servicios portuarios. La situación es crítica. Por ende, tenemos que manejar de una manera responsable el presupuesto del país, las finanzas del país. Según la Contraloría, a pesar de la contracción económica, la infraestructura logística y financiera de Panamá no se ha deteriorado. Por tal razón, a diferencia de otros países de la región, conserva su grado de inversión, avalado por las calificadoras internacionales de riesgo. Ciertamente estamos ante un panorama complicado, ya hay quienes vaticinan que la recuperación podría tardar entre un año y medio a tres años y que esto va a depender mucho de los sacrificios que hagamos y de un plan de reactivación, sobre el cual todavía no conocemos los detalles. Luis Alberto Jiménez, TVN Noticias.